Si tú no la cambias, la cambio yo, esa mujer es como una bomba Bomba, bomba, cosa rica, esa mujer es una bomba Si tú no la cambias, la cambio yo, esa mujer es como una bomba Y hasta que de ella peleando, y yo me quedo con Rosario marachando Porque el mambo de la cambias, la cambio yo, esa mujer es como una bomba Me peleé en la mañana y al mediodía, esa mujer es como una bomba Si tú no la cambias, la cambio yo, esa mujer es como una bomba Oiga, me peleé en la mañana y al mediodía, por la noche me dice papito yo te quiero toda vida Si tú no la cambias, la cambio yo, esa mujer es como una bomba Pero que bomba, pero que bomba, pero que bomba, cosa rica Bailadores, la mesa está servida ¡A comer! Y en cuestiones de pereza es una monstra Esa mujer es como una bomba Y se me guía de reina pidiendo por esa boca Esa mujer es como una bomba Ella jura que me quiere y ese amor no me conviene Esa mujer es como una bomba Y yo me quedo muy tranquilo Y ella como una bomba Esa mujer es como una bomba Esa mujer es como una bomba Esa mujer es como una bomba Y me veía paradójica Esa mujer es como una bomba Pero que bomba, carapota, carapota Esa mujer es como una bomba Oye, me peleje en la mañana todos los días Esa mujer es como una bomba Esa mujer es como una bomba Con sabores a tu garela Esa mujer es como una bomba A tu aves, a tu aves, a tu aves, a tu aves, a tu aves Esa mujer es como una bomba Me tiene vuelto loco, vuelvo en mi bella Esa mujer es como una bomba Esa mujer es como una bomba Y como quiera que nos ponga No la quiero cosas ricas Esa mujer es como una bomba Esa mujer es como una bomba Caballero tu verás Esa mujer es como una bomba De Puerto Rico, rico, con que pa' gozar Esa mujer es como una bomba Los años la banda que de deita llegó ya Esa mujer es como una bomba Y esa mujer es como una bomba Esa mujer es como una bomba Ya tu aves, ya tu aves, ya tu aves Esa mujer es como una bomba Me tiene loco, loco, vuelvo en mi bella Esa mujer es como una bomba Me tiene la mañana y pelea como una bomba Esa mujer es como una bomba Esa mujer es como una bomba Me la tu aves, me la tu aves ¡Gosando! ¡Todo en Panamá! ¡Gosando! 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 Y si está no llora, esa mujer es como una bomba Y bomba, bomba, González, ¿eh? Esa mujer es como una bomba Se vuelve rico a Panamá, se asaló de lo que traigo Esa mujer es como una bomba Pero se baila así, algo así, González Esa mujer es como una bomba Y esa mujer es como una bomba, González, ¿eh? Esa mujer es como una bomba Muchas gracias Muchas gracias